3.000 orquídeas de 826 especies se exhiben en la muestra Florecer. Orquídeas, naturaleza y tradiciones que se realizan en el Jardín Botánico de Medellín. El jurado eligió a la mejor de la exposición. La orquídea cuna de Venus de la Asociación de Orquideología del Municipio del Retiro fue la ganadora absoluta de la Feria Florecer. La planta cautiva a los jurados porque cuenta con 92 flores. Miramos forma, tamaño, disposición de la planta, de la flor. Hay unas plantas representativas muy bellas, muy bien cultivadas, exigen esfuerzos, conocimientos, cuidado. Los expertos en orquídeas de Antioquia revisaron 3.000 plantas de 826 especies que estaban en competencia. Entre las más llamativas están flores asiáticas, esta catleya con pincelado y una orquídea peruana con pétalos anchos. Las flores comerciales son las más vistosas, las más grandes, las más costosas, lo que la gente conoce más. Pero hay también las miniaturas que son tan bellas y a veces más bellas. Los aficionados y coleccionistas de las orquídeas se dan cita desde hoy en el Jardín Botánico de Medellín, en la Feria Florecer, Orquídeas, Naturaleza y Tradiciones. ¡Gracias!